Nuestro desafío al principio fue justamente armar un auto en un tiempo récord prácticamente, tuvimos muy poco tiempo para el armado, fuimos un grupo reducido, pocos profesores y un grupito de alumnos de varios cursos, y bueno, nos planteamos el desafío de poder llegar en tiempo y forma a armar este auto. Y bueno, nos dimos con la grata sorpresa hoy de que no solo logramos realizar este auto en las condiciones necesarias, sino que hemos logrado un podio, entonces para nosotros el premio es doble, creo yo. Nuestra escuela técnica no tiene la orientación electromecánica, automotriz, somos técnicos electrónicos, informáticos, entonces estamos un poquito lejos, digamos, de lo que es el armado de estructuras, de toda la parte de estos vehículos, y bueno, hemos pedido ayuda, hemos consultado, hemos pedido consejos de otros docentes, de otras escuelas, y bueno, y así fuimos de a poco resolviéndolo. Y mucho sacrificio, mucha fuerza le pusimos, mucho tiempo, es algo que nos gusta hacer, o sea, el equipo se basó en eso, lo hicimos de corazón, sin saber, sin buscar ganar, pero queríamos presentarnos para ver cómo ha estado, somos tres cuartos que se unimos. Orgullo de representar a mi colegio, manejando el auto, que se fabricó todo en mi colegio, digamos. Tuvimos que pintarlo, todo eso, pero el auto ya estaba armado hace varios años, porque ya participó antes en un desafío de estos. Tuvimos una reunión previa antes de iniciar, digamos, lo que era la carrera para ultimar detalles, con respecto a la relación de transferencia, digamos, de energía al motor. Fueron días, digamos, de arduo trabajo, volver a puesta a punto, porque lo desmantelamos entero, volvimos a hacer todo lo que fue el carenado, digamos, todo la carcasa de nueva, pintarlo, y sí, ha sido un trabajo, digamos, bien trabajado, digamos, laborioso, sobre todo. Y doy gracias al Ministerio de Educación por reactivar este emprendimiento que aúna todas las técnicas de toda la provincia, y me gustaría que se vuelva a repetir el año que viene también.